Los tres principales candidatos, ¿te parece que tienen más diferencias o similitudes entre ellos? No sé cómo van a ser si les toca, viste, viste que uno une sus circunstancias y probablemente Bergoglio no sea estrictamente lo mismo que Francisco, está bárbaro que sea Francisco y él sabía cómo ser Bergoglio, no lo voy a decir yo, lo que quiero decir es a veces la oportunidad, el momento histórico, el cargo, las circunstancias, las necesidades te terminan de construir, te terminan de construir Cada uno de los personajes de este tiempo es una película en sí mismo, de verdad Cada uno de los personajes de este tiempo es una película en sí mismo ¿La de quién te gustaría ser? Hay muchos A mí me parece que la película del personaje que te permite reírte del menemismo y del kirchnerismo es Menem Porque vos podés contar de Menemismo, por supuesto, y sus corbatas, y Yusha, y el abo loco, y el drama, y el helicóptero, y el hijo O sea, Menem es una película de la reverenda, es un peliculón Pero es un tipo de que el kirchnerismo, mientras se construyó también, bardeándolo Y yo no tengo conflicto en eso, yo estaba en la marcha federal, yo no tengo conflicto, digamos Pero se construyó bardeándolo y al mismo tiempo, viste, sacaron muchas cosas con el voto de él Es muy loco el hecho de construirte de los 90, la mitad de los tuyos son de los 90 Y cada cinco leyes que necesitas, uno necesita que se siente En la película de Aníbal Fernández, ¿cómo crees que le va a impactar esta denuncia? El kirchnerismo ha construido una base de sustentación que encuentra en sus banderas o en su plan Los suficientes elementos como para seguir apoyando a pesar de estas denuncias No me parece que Aníbal sea una excepción en esta lógica que se da dentro de esa parte del electorado El voto kirchnerista ya está decidido, ni siquiera, y de ningún modo lo digo desde un lugar de soberbia Está decidido, el tipo que vota, por eso está votando un proyecto y por unas ideas Y por un estilo que entiendes mejor para el país, más allá de lo que diga ¿Te parece que puede haber crecido tanto el narcotráfico en la Argentina sin connivencia del poder político? No, a mí me causaba mucha gracia Yo sé que son temas en los que está mal decir que causa mucha gracia Pero a mí me causaba mucha gracia Esta idea de que todo el mundo se horrorizaba por lo que pasaba en Rosario Yo miraba el mapa de Rosario sin subestimar el quilombo que tenemos allá en Rosario De ningún modo Yo miraba el mapa así a Rosario, pero puta Dios Yo no veo que esté en ninguna frontera con otro país, no tiene límite con ningún otro país No veía, viste, cómo podía ser como un problema tan independiente de una ciudad Sin que el resto del país estuviera, ni las autoridades, nadie, nadie tiene nada que ver Era un tema nuestro, los rosalinos Solo ahí, es raro, no, no, sin connivencia esto no pasa ¿Cómo va a pasar esto sin connivencia?